Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manitas Amigas. En esta ocasión venimos a resolver un problemilla que he tenido recientemente con Adobe Premiere a la hora de importar vídeos. Por ejemplo, si aquí en el menú de inicio importo un vídeo que está grabado en vertical por error, porque queríamos grabar en horizontal, pero el teléfono lo hemos inclinado un poco demasiado y no nos hemos dado cuenta de en qué posición estábamos grabando. Bueno, pues aquí viene un pequeño problemilla. Como podemos ver, si ahora lo exportamos a la línea del tiempo, al yo intentar ponerlo en horizontal, me corta los lados de al lado. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Pues fácil. Eliminamos este vídeo. Este lo eliminamos. Y importamos un vídeo que esté grabado en horizontal. O sea, ahora doble clic. Buscamos un vídeo en horizontal. Lo insertamos en la línea del tiempo. Y ya tenemos aquí la configuración en horizontal. Ahora ya podríamos coger nuestro vídeo que estaba grabado en vertical. Traerlo aquí. Y ahora sí, doble clic encima de la imagen. Y voltearíamos. Y ya no nos saldría cortada. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este consejillo. Y nada, hasta luego amigos. Y no se os olvide suscribiros, darle al like y como no, compartir. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.